Y es que apenas quedan 10 días para que llegue la primavera y también se va a notar en este caso en los aragoneses que tengan alergia, por ejemplo, al polen, porque se prevé una alta incidencia la próxima semana en la capital aragonesa. Vamos a saludar a Beatriz Pola, alergóloga. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Estos cambios que estamos sufriendo de ahora frío, ahora calor, también afectan directamente a las alergias que, como decíamos, se prevé una alta incidencia ya en la próxima semana de polen. Sí, la climatología siempre nos influye bastante a la hora de la polinización. Ahora es verdad que ya llevamos dos, tres semanitas con el primer polen que viene del año, que es el polen del ciprés, y bueno, pues ahora está en pleno apogeo, posteriormente vendrán los plataneros y así sucesivamente a lo largo de toda la primavera. Por lo tanto, ahora os espera una época dura para los alérgicos. Hablamos de esos cambios de temperatura que afectan directamente, pero también la escasez de lluvias, en este caso la sequía, afecta directamente a las alergias. También, claro, por supuesto que llueva menos durante la época que tiene que llover para que se generen las plantas, los árboles que crezcan, pues evita que haya tanta vegetación. Pero luego, en cambio, cuando no llueve durante la época de primavera, eso es bueno, porque, bueno, cuando llueve y hay polen, eso corta el polen. Entonces, el paciente siempre va a estar mejor. En cambio, si hay sequía durante la época de la primavera, en ese caso lo que va a pasar es que los niveles de polen van a aumentar mucho más y el paciente va a tener más síntomas. Estamos hablando de esas alergias que ya se avecinan con la llegada de la primavera, pero lo cierto es que cada vez hay más alergias que no van asociadas a la estación del año en la que estemos, podríamos decir. Efectivamente. Hay épocas de polen, épocas que hay más polen, perdón, que suele ser siempre la época de febrero hasta junio, más o menos, pero en realidad suele haber polen en otras épocas del año. Por ejemplo, enero, febrero es una época que poliniza el ciprés y realmente la gente no piensa que en invierno vaya a haber polen. Y luego el resto del año está el hongo de la humedad, los sácaros del polvo, que también lo que hacen es hacer que los pacientes puedan tener síntomas fuera de esa estación polínica de la primavera. Vamos a hablar de esos síntomas, Beatriz. Se achacan siempre los estornudos, la congestión nasal, también el enrojecimiento de los ojos, pero lo cierto es que para algunas personas las alergias son un auténtico impedimento en su día a día. Efectivamente. Hay muchos pacientes que tienen síntomas leves, como dices, un poquito de estornudos, algo de picor en los ojos, en la nariz, pero eso digamos que puede ser relativamente llevadero. Pero a veces la sintomatología altera tanto la calidad de vida que el paciente demanda un tratamiento un poco más intensivo, más potente, para poder, digamos, minimizar la sintomatología que tiene. Aparte que también la sintomatología alérgica incluye asma, que son ya problemas respiratorios, problemas más intensos que de verdad pueden poner en compromiso la vida del paciente. ¿Qué consejos les daríamos a esos aragoneses que están ya temiendo la llegada de la primavera? ¿Qué remedios, por así decirlo, podemos hacer de manera preventiva para que nos afecte menos? Bueno, pues a priori prevención no hay mucha, porque cuando llega el polen suele llegar de golpe y el paciente, por mucho que haya estado cuidando previamente, no puede evitar el hecho de salir a la calle y de mezclarse con todo ese polen. Pero, bueno, pues sí que se puede recomendar que a lo mejor haya una toma temprana del tratamiento, que cuando el paciente empiece a notar ya algo de síntomas, empiece a tomar antihistamínico, empiece a tomar sprays nasal o subsinhaladores si tienen un poquito de asma, para no dejar el síntoma que llegue al máximo, porque luego siempre es más difícil de tratarlo. Entonces, pues un poco en cuanto vea que empieza la sintomatología, empezar a tomar ese tratamiento ya de forma preventiva, entre comillas, para que la sintomatología no sea tan intensa. Y luego, pues bueno, el tema de las vacunas para la alergia, la inmunoterapia que se llama, es un tema que es algo que podemos hacer nosotros más para intentar curar la alergia al paciente. Son tratamientos que ya son un poquito más largos y costosos, pero la verdad que tienen muy buenos resultados a la hora de curar esa alergia y evitar que el paciente año tras año siga poniéndose malo. Beatriz Pola, alergóloga, muchas gracias por habernos atendido. Hemos tomado buena nota de todos esos consejos para esta temporada que se avecina de alergias. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros.